Como siempre nos hacemos eco de los problemas que sufren los animales y también de algunos problemas que pueden causar algunos de ellos que se encuentran en abundancia. Para ello contamos con Carlos Hernández Castellano, investigador del Centro de Búsqueda Ecológica y de Aplicaciones Forestales. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es momento de hablar de la abeja gigante. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo esta especie? Bien. Pues actualmente nuestros estudios corroboran que se encuentra en expansión a lo largo de Europa y que únicamente ha ocupado el 25% del área potencial en todo el continente. Ahora hablaremos de cuáles pueden ser esas causas y esas consecuencias, pero en primer lugar vamos a presentar precisamente a este animal protagonista. ¿Cómo es esta abeja? ¿Es tan grande como parece? Pues sí, precisamente ahora mismo se trata de la abeja más grande de toda Cataluña y también de toda la península. Puede alcanzar hasta 2 centímetros de envergadura. Y además no es una especie autóctona, ¿no? ¿De dónde proviene? No, correcto. Se trata de una especie exótica que proviene del continente asiático, concretamente de la zona este, de la costa de China y de Japón. Y se trata, por lo tanto, también de la primera abeja exótica del continente europeo. ¿Y cómo es que ha llegado hasta aquí, hasta nuestro país? Actualmente se están desarrollando estudios, pero todo apunta a que la vía de entrada más probable es el transporte marítimo de cargamentos de madera. ¿Así que la podemos encontrar en mayor cantidad en la costa? Sí, correcto. No únicamente por la vía de entrada, sino también por la similitud con el clima de origen. Es una especie que necesita para establecerse unas condiciones climáticas parecidas a las que se encuentran en el este de Asia. Y por lo tanto, aquí en Europa se encuentra principalmente en la costa y además ocupando núcleos urbanos, que es donde encuentra sustratos de nidificación artificial en abundancia y también recursos de polen de otro árbol exótico precisamente proveniente de la misma región. Parece que aquí han encontrado todo lo que necesitan, pero ¿cómo puede afectarnos esto a los humanos? ¿Tiene alguna consecuencia para nosotros? De momento no. Hay que diferenciar entre las especies exóticas y las especies invasoras. Todas las especies que se encuentran en el territorio, que no son autóctonas, que han venido de otras regiones del mundo, son exóticas, pero solo aquellas que generan problemas ecológicos o a la sociedad humana se consideran invasoras. Esta es una abeja solitaria, como las cerca de 2.000 especies que hay en Europa, de abejas, y tiene un potencial para competir con las otras especies de abejas y animales autóctonos muy limitada. Es mucho menos agresiva que las abejas o las avispas eusociales, como la abeja de la miel o la avispa asiática, y por lo tanto el daño potencial que puede ocasionar a las actividades humanas es muy limitado, y de momento no se ha registrado ningún tipo de perjuicio en este sentido. Pues importante que nos tranquilices de esta forma, Carlos Hernández Castellano. Muchísimas gracias por acercarnos a toda esta información. Gracias a vosotros. Y nosotros ahora vamos a...